Hoy visitando a Jesús María, acompañando a FEDECOM en un acto muy importante, después de un momento muy difícil que ha pasado, el comercio sobre todo. Sí, la verdad que sí, por eso vinimos a acompañarlo. Primero porque FEDECOM ha trabajado muy fuerte con el Ministerio todos estos dos años, con los protocolos, con toda la articulación para que juntos levantáramos el comercio en un momento muy crítico de la pandemia. Y además porque hoy junto a CAME, junto a FEDECOM y junto al Intendente Jesús María estamos entregando este vehículo que también premia el esfuerzo de los comerciantes y los emprendedores de Córdoba. Córdoba es una provincia muy pujante y por supuesto que también esta región se distingue, pero nosotros creemos que hay que apoyarlos, acompañarlos con los centros comerciales de Cielos Abiertos, acompañarlos como lo hace Córdoba, una ley de promoción de exenciones impositivas a los ingresos brutos, sobre todo para el sector de las pymes, que es lo que promueve fuertemente CAME y FEDECOM, y hay que ayudar también al área comercial que es muchas veces la más golpeada junto con el turismo. Totalmente. Bueno, hoy justamente hablamos con la Presidenta de este Centro Comercial y nos planteaban esta cuestión de las tarjetas, ¿no? El 70% o 80% se hace por venta a través del débito y el crédito, y hay una cuestión controversial a los intereses que por ahí se cobran, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para evitar que este costo lo pague el comerciante? Bueno, el Ministerio tiene Defensa del Consumidor, que trabaja permanentemente para cambiar no solo la cultura que generan las empresas que tienen las tarjetas de crédito y que muchas veces van en contra del consumidor mismo, entonces nosotros estamos muy cerca del consumidor, tratando de ayudar al consumidor y también al comerciante, porque a veces esta visión bancaria o financiera más que bancaria que tienen las tarjetas de crédito está hecha para perjudicar y no para favorecer. Entonces tenemos que buscar la manera de que la podamos potenciar a favor del comercio, a favor del consumidor y no como un sistema financiero que perjudica a lo que es el desarrollo del comercio. ¿Cómo está la industria en Córdoba? Hace muy poquito salió un informe del INDEC diciendo que la balanza comercial a nivel nacional está en favor de la Argentina. ¿Cómo va la industria cordobesa? Bueno, Córdoba tiene la particularidad de que la agroindustria, la industria en general, de las 15 cadenas productivas, 12 han crecido de nuevo este año, creció en el 2020 y creció en el 2021. Y eso se debe a una política muy fuerte que llevamos adelante con los gobernadores que impulsa la promoción industrial, la creación de parques industriales. Cuando nosotros llegamos al ministerio había 9 parques industriales, logramos habilitar y hacer 31 parques industriales en estos 2 años de pandemia. Así que la industria y las cadenas productivas están realmente creciendo en Córdoba y eso muestra realmente la potencialidad que tiene Córdoba, el talento humano, la cantidad de jóvenes emprendedores e industriales que se han sumado en plena pandemia. Mire, yo recorro muchísimo las fábricas, las industrias de Córdoba y es sorprendente la cantidad de jóvenes que se han sumado. Córdoba debe ser una de las provincias que más los jóvenes deciden quedarse aquí, desarrollarse en su provincia, en su pueblo. Por eso estamos potenciando con un proyecto, un programa que tenemos que se llama Un Pueblo, un Desarrollo Productivo, donde potenciamos al pueblo. Nosotros tenemos 426 pueblos además de la ciudad de Córdoba. Entonces estamos potenciando los pueblos del interior porque si los jóvenes que nacen ahí podemos hacer que puedan tener su trabajo.